Vista de ratón, siguiente arma, uso, mostrar, recargar, cuchillo, hablar, usar munición, no, comunicación, tabulación, cuchillo, láser, nunca van a dejar de ser molestos estos bichos, bludo, son 200, no muero, sobreviviendo, hija de puta, mirá allá hay un escorpión, cuyo, dónde, allá, sí, allá, ah, tu puta madre, ni bueno, no agarré esa vida, esa armadura, la concha, no, la agarré, no, son una chota todo el charraco, son una reverenda verga, son una concha, puta, boludo, nada, chupad un huevo, son duros para colmar, boludo Pachango, los tenés todos acá Ya nos fuimos a agarrar los misiles allá Puta, puta maricona Muerto ¿Qué vendés? ¿Vendés pochoclo o tomás pochoclo? Es una pena que un hombre conozca la muerte sin haber sabido antes el potencial de fuerza y estético que tuvo su cuerpo Ahora sí A los pibes como me lo cojo Uh, se la fumó de rebote No, mira la pibes No, mira la pibes ¿Qué me pides? ¡Quién me pides! No No Es que se mueve, gay es un hijo de puta se da vueltas para ver ay no no, ese no era alfo no paro no culiado hay que ir sin misiles viste como varilla con el orto vamos a matar primero los bicharracos que aparecen ahí está boom bicho de mierda ay puta madre no, solo una banda solo una banda eh, tengo me negó chupame un huevo si tenía 100 de vida nace ¿era para mí o qué? hola que anda con vos está en una crisis existencial boludo what y este no no soy un mogario ¿qué pasó? ¿qué te pegó? el fuego quema fúmate mi pilín ¿tilín? lea quiero ser tu pilín y que tú seas mi tilina jajaja no, me acaba de llegar un ébola en el culo o sea, lo mate observa una banda de cosas permiso pero corred no miren la misión completada no 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 ¡no no mierda y de enfad dej gobierno Me duele Cuchillo Puta Guarda que intento arruinarlo ahí ¡Ay no lo vi! Jeje, está llegando bro Ahora que lo voy a tirar con un Ben Die Ben Die, Forza Omniver A ver si le pego ¡BLEEM! Derré ¡Nooo! ¡Déjame a mí! Che, ¿cómo se subió ahí arriba? Vamos a ver si vemos algo... Como trolea ¿Quién? Acá ¿Encontratis? Sí Acá ¿Qué fue? Se activó la plataforma, ¡sincreta! ¡Acá! Joder puta, como mierda... ¡Nooo! Me despegó un Muay Thai ¿Dónde? ¿Quién? ¡Ah! ¡De arriba, hijo de puta! Yo voy a rapear, el rape es mi vida ¡Mirá los lindios, Cucurucú! ¿Qué? ¡Mirá los lindios! ¡Me cogí una cabra! ¡La cabra me dio SIDA! ¡Ah! ¡Ohh! 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 Yo el de arriba o el de abajo No ¡Aaah! ¡Me sacó! ¡Ah! ¡Son escorpiones! ¡Ah! ¡Me sacaron la chucha! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Dio de vida! A ver si esto te ayuda No Ay los invisibles boludo Esa mamada existía Ya está Gané No, recién empieza creo lo tuyo Como mierda putas algo, algo o nada Ah, me están pegando Yo no te puedo creer por qué seguimos cayendo En estas cosas Juegan con las necesidades del pueblo Nehueche Guevara Nehueche Guevara Es un Guevara Que la concha tu hermana Nehue no querés caer en una más No necesito vida Necesito bala Me fumé todo No, me hice daño a mi mismo Ves por qué me ven Por falopa Tocala vos Che, no sé qué tan piola está estar acá sin minigun ni pistola de láser Tirar ahí Che A ver, ¿Agua? Ay ¡Chompame un huevo! Ah, no, 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 no ¿Qué me pegás? Mira, allá arriba Cagón del orto Y viene un chango volador Y se lo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Hay cosas de agua ¿Cómo que hay cosas de agua? Hay cosas de agua, amigos Me cagué todo, amigos Qué mala pasí Ay, boludo No, no me meto más de agua en ningún juego, boludo ¡Me mató una cabeza voladora! No, pero cuando te salen esos bichos como que te... Ah, como que te cuerce Chupa de visión Hola ¿Qué tocamos? ¿Qué abrimos? Oh Adiós Un camino secreto Yo la descubrí ¿Qué dices ahora? Oh, la armadura secreta Se me cornalito sosa desde ahora Subimos Que nos ahogamos ¿Nos ahogamos? Supongo No creo que sea Sí ¡Bueve! ¡Aaah! 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 ¿Viste que te hace cagar encima? No, no, increíble No sé cómo le derro los misilazos, los guatones, esto Mira aquel puto Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Aaah! ¡Me viola! No ¡Eres buenísima! Soy posh Adiós ¡Aaah! ¿Qué nos estamos pasando? ¿Qué? ¿Estamos omitiendo la pista secreta? Hay que encontrar una estatua de oro Todos no son nadie para venir a decirme a mí qué tengo que yo crecer ¿Qué dijiste? ¿Me viene a qué? me comí un mecanopifazo del bicharraco ese salí ay dios que bronca me ca... me caio perdimos oh que paja la concha palopa palopa palopa